Ah, el don de consejo. Este es un don que por su propio nombre a muchas personas les gustaría tener. Pero hay que entender que el don no es como muchos piensan, así que hay que ver todo esto antes de empezar a confundir a la gente. Ya que muchos creen algo que definitivamente no es este don, y eso es el ponerte a decirle a la gente qué hacer. Porque para decirle a toda la gente lo que tiene que hacer, pues no necesitamos ningún don del Espíritu Santo. Eso nos sale muy bien para nosotros solos. Y si no me creen, métanse a cualquier polémica en Facebook para comprobarlo. Este es un don que va por otro lado. Como ya saben, estamos recorriendo la escalera de los dones del Espíritu Santo, la cual tiene 7, uno por cada don que nos ofrece. El primer escalón fue el del don del temor de Dios, que hace temer a todo aquello que nos aleja de Dios. En el segundo escalón nos encontramos el don de la fortaleza, que evita que tengamos miedo de acercarnos más a Dios. Luego en el tercer escalón está el don de piedad, que se encarga de ayudarnos a ver la relación de padre-hijo que existe entre Dios y nosotros. Y que eso nos conduzca a ver el resto de la humanidad como nuestra propia familia. Y así hemos llegado hasta este cuarto escalón con el don del consejo que explicaremos el día de hoy. No olvides que te dejo una lista de reproducción con todos estos dones para que le eches un vistazo. Así que comencemos. Los expertos suelen dividir los 7 dones en 3 diferentes categorías. Los dones del temor de Dios y de la fortaleza que se denominan como dones de templanza. El don de piedad es el único que sería un don de voluntad. Estos 3 primeros rigen nuestra sensibilidad. Mientras que los siguientes 4 dones se encargan de regir nuestro intelecto. Comenzando por el don de consejo. Y todo lo referente a este don parte de un tema sumamente importante. La prudencia. Esta es una virtud que, más que tratarse de un conocimiento, se trata de saber cómo, cuándo y dónde aplicar el conocimiento que tenemos. De seguro tú también tienes un amigo que suele hacer comentarios un poco fuera de lugar. Vamos, piénsale un poco. Debe de haber alguien por ahí que siempre provoque silencios incómodos o algo así. ¿Vieron el cielo esta tarde? Era el mismo. Sí, Kronk. Era azul. Si no lo encuentras, ese amigo eres tú. A estas personas que dicen las cosas en un momento o un lugar de forma inadecuada se les llama imprudentes. O sea, que no actúan con prudencia. Puede ser cosas tan pequeñas como contar un chiste en medio de un funeral provocando risas inapropiadas. O el clásico, felicidades por tu embarazo a una mujer que no está embarazada. En serio, nunca digan esto. Y hablando del don del consejo, a pesar de que la prudencia nos puede sacar de situaciones incómodas, también la prudencia hace que seamos unas personas más amables, más respetables y más admirables. La prudencia es algo así como el director de una orquesta de músicos. No importa si tenemos al mejor violinista junto al mejor pianista y al mejor trompetista. Si el director no elige el momento y el tono adecuado para que cada uno toque las melodías que le corresponden, entonces nada sonará como debe de sonar. La prudencia es esa virtud que dirige el resto de virtudes que tenemos. Ella nos dicta cuándo es buen momento para decir una verdad y cómo decirla. No es lo mismo decirle a alguien que su último trabajo realizado no sirve de nada cuando esa persona es un amigo cercano y están tomando un café ustedes dos solos, que cuando esa persona es alguien quien apenas conoces y se lo dices en frente del resto de sus compañeros. En ese caso, la virtud de la honestidad sería controlada por la prudencia para dar un mejor resultado. Recuerden que honestidad sin compasión solamente es crueldad. Y por eso es importante que busquemos darle un espacio principal a la prudencia en todas las áreas de nuestra vida. Ella nos ayudará a actuar de mejor manera en todas las situaciones que se nos ocurran. Con nuestros padres, nuestros hermanos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de escuela o de trabajo. Si desarrollamos la prudencia, contestaremos mejor cuando nos pregunten algo. Seremos más pacientes cuando nos moleste algo, ofreceremos una ayuda más adecuada cuando necesiten de nosotros. Incluso podríamos aprender a no decir nada cuando lo que digamos no hace nada positivo. Esto es ser prudentes. Pero como ya lo habíamos comentado en videos pasados, hay una enorme diferencia entre la prudencia que surge como virtud y la que surge como don. Recordemos que las virtudes son el resultado de los hábitos que cultivamos en nuestra vida. Entonces, si yo hago el esfuerzo de estar más atento para ofrecerme ayuda cuando se necesite, a no decir nada cuando sea conveniente hablar y otro tipo de cosas similares, estaré reforzando hábitos para que me lleven a alcanzar la virtud de la prudencia. Eso siempre será bueno. Pero recordemos que las virtudes, como parten del esfuerzo humano, tienen sus límites, son imperfectas y entonces pueden fallar en cualquier momento. Si lo que queremos es que nuestra prudencia llegue a su máximo poder, debemos buscarla no en su origen humano, sino en su origen divino, o sea, los dones que otorga el Espíritu Santo. Ahora vamos a diferenciar entre la virtud y el don, porque cuando estamos hablando de la virtud, en ese caso estamos hablando de la prudencia, pero cuando estamos hablando del don, estamos hablando ahora sí de consejo. Son dos cosas muy diferentes, así que no hay que confundirlas. Para todos nosotros la palabra consejo nos hace pensar en algo que nos recomiendan, nos aconsejan ver una serie, comer en algún lugar, comportarnos de cierta manera, etc, etc, etc. Pero en el contexto de los dones del Espíritu Santo, el consejo va más allá de la experiencia de alguien. La virtud de la prudencia teniendo su origen en lo que hace el ser humano, consiste en recordar y aplicar las experiencias que hemos tenido o que hemos conocido. Si tú decides no contar un chiste en un funeral, es porque ya lo hiciste antes o supiste de alguien que lo hizo y el resultado no fue muy agradable. Y el consejo en términos más comunes sería la recomendación de ser prudentes partiendo de estas experiencias, pero en cambio el consejo partiendo del Espíritu Santo se trata más bien de una intuición, algo así como el sentido arácnido de Spider-Man. No se rige por nuestra razón, no depende de lo que sepamos como sería en el caso de la virtud. Este consejo del que estamos hablando es la comunicación del Espíritu Santo para que sepamos cómo actuar en los momentos cruciales de nuestra vida. Un ejemplo que ya hemos utilizado antes sería el de encontrarnos con una persona que vive en la calle. Quizá nos nacen las ganas de darle algo de dinero, pero nos detenemos porque la experiencia nos dice que quizá se gaste ese dinero en drogas o alcohol, y entonces pensamos que darle este dinero quizá no sea lo mejor para él, entonces optamos por decirle que no tenemos dinero cuando se nos acerca, o simplemente ignorarlo excusándonos en que pensamos que ese fue el comportamiento más prudente basado en las experiencias que hemos tenido, y al final de cuentas no solo no ayudamos a la persona necesitada, sino que además lo juzgamos. Este es el riesgo que corremos al quedarnos con las virtudes, son humanas y son imperfectas, y nos pueden hacer tomar malas decisiones, lentas, confusas y erróneas. En cambio cuando el don del consejo actúa en nosotros, las decisiones son seguras, rápidas y sencillas, como cuando Peter Parker iba en el autobús escolar y vio la nave de Thanos. Su sentido arácnido se activó y él no dudó ni un momento en ir a hacer algo al respecto, la prudencia sola quizá lo habría llevado a considerar todas las posibilidades y terminar quedándose en el autobús porque sería lo más razonable. Sin embargo dejó que su don del consejo lo guiara y terminó haciendo lo que debía hacer. Sí, es un ejemplo algo burdo, pero vamos, funciona, ¿no creen? Pero ojo aquí, no estoy diciendo que todo el tiempo debemos de actuar en contra de la prudencia, al contrario, en todo lo que hacemos día a día debemos de actuar con toda la prudencia que sea posible, pero lo que digo es que no solo debemos de quedarnos con la prudencia, sino que debemos de pedirle a Dios que el don del consejo actúe en nosotros. El don del consejo es el que nos ayudará a ir más allá de lo razonable, a vencer el miedo que aparece cuando queremos ayudar a alguien, pero sabemos que esto pondría en riesgo nuestra comodidad, el don del consejo nos ayuda a aprender a escuchar al Espíritu Santo guiando cada paso de nuestra vida. Este don, al igual que los otros, tiene grados de acción. En el primer grado nos lleva a actuar de forma rápida y segura en todo lo que corresponde al bienestar de nuestra vida espiritual. Nos ahorra esos momentos de indecisión que suele terminar en que no hagamos nada. Nos da la seguridad necesaria para decidirnos hacer lo correcto para nuestra alma sin titubear. En el segundo grado está este don que nos ayuda a ver con claridad la voluntad de Dios, no solo en lo que está relacionado directamente con nuestra vida espiritual o que son absolutamente obligatorias, sino en todas aquellas que se relacionan con la vida cotidiana y con cosas que si bien no son obligatorias, sí son recomendadas. Y ya en el tercer grado, ese al que todos debemos de aspirar, nos lleva a vivir sin temor a equivocarnos, a actuar con determinación por el bien de las almas de todas las personas que nos rodean, sabiendo que eso siempre será el bien para nuestra propia alma. Y así es como han llegado a actuar muchos santos que muchas personas no los comprenden porque van en contra de lo que a muchas personas les parece razonable. Pero actúan así porque el Espíritu Santo los incita a ir más allá de la razón y con este don precisamente lograremos hacer lo mismo que ellos. Pero igual, si quieres conocer al don de piedad explicado, te lo dejaré aquí en las pantallas finales junto a la lista de reproducción con todos los demás dones. Comparte, dale like al video y suscríbete con la campanita para motivarme a subir más contenido. Y sígueme en mi Facebook e Instagram. Y recuerden que una fe consciente es mejor que una fe ciega. Yo soy Paco Ornelas y que Dios los bendiga.